¡Hola! ¿Hay alguien por ahí? Si supieran el calor que está haciendo en esta habitación, porque tengo dos focos en frente de mis ojos y aparte no tengo aire acondicionado, así que si escuchan un ruido extraño es el ventilador. Después de desaparecer por un año entero, hoy les traigo tips para tener una fresita saludable. Comencemos con esto y vamos al grano, porque hoy tu vida va a cambiar después de estos consejos que te voy a dar. La mayoría de las mujeres no saben lo que tienen ahí abajo y mucho menos lo saben cuidar. Pero tranquilas que no las estoy regañando porque yo era otra. Lo que nos enseñan a través del tiempo nuestras mamás, nuestras abuelitas, tampoco es su culpa ya que ha ido de generación en generación viendo en la televisión o lo que la gente decía que era lo que debíamos de hacer y estaba bien. Número uno y una de las cosas más importantes es ir al ginecólogo o ginecóloga con quien te sientas más a gusto. Te va a enviar exámenes, te va a enviar chequeos, todo muy normal para ver cómo estás, si estás bien, si te hace falta algo y luego van a empezar por el Papa Nicolau. Si te soy sincera, el Papa Nicolau no es de mis preferidos porque obtienen falsos negativos y falsos positivos. Yo prefiero pagar un poquito más y hacerme exámenes como la colposcopia, la genotificación que son exámenes que se acercan y acertan más a lo que tú puedas tener. ¿Y qué es lo que hacen estos exámenes que es tan importante? Detecta células cancerosas u anormales que podamos tener en nuestro cuello uterino, en nuestra fresita o alrededores. Número dos, usa ropa interior de algodón. Por favor, yo sé que amamos la lencería, el encaje, las tanguillas, todo eso que es súper sexy, ¿verdad? Pero podemos tenerlo para ocasiones especiales, guardadita, para cuando sea una ocasión que lo amerite. Pero el resto del tiempo, ropa interior de algodón, por favor. ¿Y cuáles son los beneficios, Vivi? Pues aquí te lo voy a contar. Absorbe la humedad y por eso previene y evita que tengas infecciones. Permite la transpiración, ofrece frescura y ventilación y por ende es más cómodo. El algodón también es hipoalergénico, esto hace que prevenga las irritaciones y las alergias que muchas mujeres tienen a causa de utilizar interiores inadecuados y ni siquiera ellas sabían por qué. Es una de las mejores telas para estar en contacto con la piel. Número tres, dile no, nunca más, goodbye, adiós a los protectores, toallas higiénicas o tampones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya te lo cuento por qué. Estos productos contienen químicos preocupantes que producen alteración hormonal. Problemas de fertilidad, hongos, irritaciones, alteraciones en nuestra flora, de nuestra frescita. Número cuatro, dile sí a la copa menstrual. Mil veces sí, qué gran invento, por favor. Amo la copa menstrual. Ahora, beneficios de esta reina. ¿Escucharon lo que dije antes acerca de todo esto de los protectores y bla, bla, bla? Ok, la copa menstrual tiene cero productos químicos. La copa menstrual está hecha de material hipoalergénico, silicona, plástico quirúrgico, etc. Que no provoca ningún tipo de alergia o reacción en nuestro cuerpo. Tip número cinco, lávate solo con agua. Como lo escuchaste, solo con agua. Recibo miles de críticas cuando dejo este consejo, pero no hay nada más sencillo que lavarte solo con agua. Claro, está en nuestra frescita por los alrededores, muy bien. Primero nuestra campanita, que ya saben cuál es, por el medio, chacachaca, chiquichín, todo muy bien. Y al último queda nuestro duraznito, la parte de atrás, ¿no? Pues ya con jaboncito lo limpiamos bien, porque no lo vamos a hacer solo con agua atrás, porque atrás es otro cuento, ¿no? No jabones en nuestra frescita, por favor, no la tortures. Tiene químicos, tiene perfumes, tiene cosas que alteran la flora, va. La mayoría de las mujeres dice, ay no, pero es que ahí abajo apesta. ¿Cómo no lo vas a lavar con jabones o apesta? Les cuento que no apesta. Si apesta es porque hay problemas de infección y tienen que ir con su ginecóloga. A ver, es normal que te vayas un día entero, te vayas al gimnasio, te vayas a trabajar y vengas y ahí abajo estés sudada. Pues cuando te toques y huelas, obviamente va a oler a sudor, pero mal, putrefacto, horrible, no tiene que oler. Tiene que oler a lo que huele, pero no huele mal. Otra de las cosas que he visto y he escuchado es el exceso de lavado, de higiene. Porque si te excedes también arrastras y quitas toda tu flora de tu fresita. Entonces sí, en la mañana y en la noche, antes de irte a dormir, esas dos veces. Y bueno, si te bañas también te puedes lavar normalmente con agüita. Pero no es necesario que cada vez y a cada rato y 20 veces al día te laves, te laves, te laves. ¿Por qué no? Número 6. No al perfume ahí abajo. No al papel con aromatizante. No necesitan nada de eso, por Dios. Papel normal. Usa el papel normal, el de algodón, el que no tiene perfume, el que no huele a nada. Tip número 7. En nuestro baño, depende si vives sola, con tu pareja, con tu mamá o con tu familia, siempre ten una toalla individual. Número 8. Cuando estés en tratamiento, lo más recomendable es unos dos meses aproximadamente, depende qué tan mal estés y cuánto se esté durando la recuperación de tu flora y todo eso. Evita las playas, ríos y piscinas. Esto es un florecimiento de bacterias. Agüita, agüita, porque es que estaba muy cansado. No... Número 9. Cuidado con la ropa muy apretada. Se ve divina, se ve hermosa, preciosa, pero todo el tiempo no, mi vida. Todo el tiempo no. Las prendas muy ajustadas son para ocasiones especiales, así como lo que les comenté de la ropa interior. Número 10. No, 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 no a la ropa mojada por mucho tiempo. Ahora sí, voy a poner un ejemplo. Supongamos que te vas al río, te vas con tu familia, te bañas, disfrutas y luego cuando ya saliste del río sigues por unas 5 horas más con la ropa mojada, yo qué sé. Tomando por ahí, bailando por ahí con tu ropa interior, todo tu short mojado. Las bacterias proliferan entre ellas y crean una infección. No, mi vida, nada te cuesta llevarte en una mochilita un interior nuevo, un short nuevo, ropa seca. Te llevas tu toallita personal también, una botellita de agua, tú te lavas, tú te secas, te pones todo sequito y listo. Número 11. 11. Yo le digo sí al gorrito, pero sin látex. ¿Por qué sin látex? Sé que hay demasiadas chicas que dirán, no, pero es que es mi pareja estable, es que es mi esposo, es verdad, pero los anticonceptivos, las cosas a base de hormonas, la que de cobre no tiene hormonas, pero también hay desventajas y dificultades. ¿Se adivinen para quién? Para nosotras, para nosotras las mujeres, somos las únicas que nos aguantamos todos esos efectos secundarios. Además, que ese tipo de métodos no tiene ninguna barrera, barrera con este elemento y el otro elemento no hay nada de barrera. Los gorritos con látex causan irritaciones, causan enrojecimiento, inflamación, picazón, comezón. Por eso es que muchos deciden dejar de lado el gorrito porque les hace daño y les perjudica y hace que su frutifantástico sea terrible porque sienten dolor, porque obviamente hay una inflamación y una irritación por dentro. Voila, miren lo que tengo aquí, gorritos sin látex que los pueden conseguir por internet, yo lo amo, yo te los recomiendo, mi vida, mira, te los regalo. Que parece que yo estoy vendiendo un producto, a ver, páguenme esta marca y un mi, páguenme, páguenme porque yo estoy haciendo publicidad gratis. O cualquier marca de gorritos sin látex que quiera que yo los promocione, estoy a su servicio. Agüita, agüita, porque es que estoy muy cansado. Número 12, 12, seca bien tu fresita, por favor. Tengo muchas amigas que van, se sientan, cogen el papel, ya, se acabó. ¡No! Ya les he dicho que nuestra fresita es húmeda de por sí. No hay por qué dejarla toda empapada. Número 13, 13. Límpiate de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Nunca se les ocurre coger y desde atrás, desde nuestro duraznito hacia adelante. ¡No! Número 14. Cuando te laves, solamente lava tu zona externa y de los alrededores. Jamás se te ocurra insertarte el dedo y estar bueno ahí con jabón, con otras cosas. No, por dentro no, por dentro se lava sola. ¿Sabes? Por adentro no. Número 15, 15, 15. Toma mucha, mucha agua, tu cuerpo, todo tu cuerpo, no solamente tu fresita te lo va a agradecer. Y si no te gusta, pues a la fuerza, mi vida, empiezas de a poquito a tomar más y más y más y más agua. Esa gente que no toma agua, yo no sé cómo está viva todavía. Come frutas, sobre todo esas frutas cítricas como lo son las fresas, los arándanos, las ciruelas. Esas frutas que son ácidas son maravilla para nuestra fresita. Mira, conviértete en una abuela como yo. Hazte tus tés, tus infusiones, quede flor de jamaica, quede jengibre, limón y canela. Implementa mucho de tus comidas, hojas verdes, ajo, cebolla. Y si puedes hacer ejercicio, no hombre, pues ya estás del otro lado. Número 16. Esta es una de mis cosas favoritas. Y es duerme sin... Es lo más maravilloso del mundo y vas a ver una gran mejoría. Número 17. Y nos acercamos al final. Yo sé que muchas veces son por causas médicas o de salud, pero en lo más posible, en la mayor medida de lo posible, evitan los antibióticos. Nuestras defensas pueden bajar y al mismo tiempo ayudar para que se provoquen infecciones nuevas. Obviamente que si tu ginecóloga o ginecólogo te lo recetó, tienes que hacerlo al menos el tiempo que dure el tratamiento, ya que no sabemos en qué estado estás. Y si te recomiendan y te recetan algo, es porque lo necesitas. Ya saben que todas las cosas que recetan es temporal a que ya todo esté bien. Número 18. Y final. Ten una actitud positiva. De verdad no saben lo que cambia esto en el juego. Si tú tienes un estado de ánimo triste y negativo, tus defensas van a bajar. Y no es lo que queremos. Queremos que suban lo más posible. Entonces, siempre una sonrisa, positivismo. Yo sé que a veces es duro, que es difícil, pero ¿vamos para dónde? Vamos para arriba. ¡Vamos para arriba! Si tienen alguna duda, me pueden contactar por Instagram o por TikTok. Yo voy a estar gustosa de contestarles. Estos han sido todos los tips que he aprendido a lo largo de mi vida siendo mujer. Y bueno mis papis, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Vivi, los quiero muchísimo, los amo, los adoro. Abrazotes, besotes. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! ¿Qué zapas? Un perro me está viendo. Me está viendo a todos. ¿Un zapero?